¡Hola héroes de la Trifuerza! ¡Bienvenidos al canal de Barbie y Zia! Aquí continuamos con nuestra guía al 100% de Legend of Zelda Twilight Princess Y como habéis podido ver ya en el vídeo anterior y en este, hemos tenido que ir cambiando el marco para que pisara la imagen ¿Por qué? Porque hacer esta guía nos está dando muchos problemas Pero bueno, nosotros no vamos a dejar de insistir en ello Vale, estábamos en este punto, yo como veis ya me he lanzado ahí a la acción ¿Por qué? Porque mientras vamos y no vamos tiene que caer este pedrusco del cielo Perfecto, una vez ha caído el pedrusco ya podemos continuar nuestra ascensión por la montaña de la muerte ¡Eh cuidado! Eso parece peligroso, es así como reciben a la gente en la montaña de la muerte ¡Jijijiji! Muy graciosilla Midna, como siempre Bueno, pues ¿qué tenemos que hacer aquí? Tenemos que conseguir que estos Gorón se hagan una bola, subirnos encima de ellos y así nos catapultan a la parte de arriba Ahí lo tenemos ¿Cómo conseguimos que se hagan una bola? Bueno, pues en este caso podemos utilizar el golpe de escudo Pero realmente cualquier golpe que les demos Ya sé, una vez ellos nos hayan atacado les podemos golpear con la espada, con el golpe de escudo Incluso con el candil Y se harán una bola Ahí está, una bolita El golpe de escudo va bastante bien Vamos a esperar a que nos catapulten Ahí estamos, perfecto Y vamos a continuar nuestro camino por aquí Ahí, rodando y corriendo Pues eso, como os digo, que si por cualquier cosa no os habéis olvidado de... En los episodios anteriores cuando Link era lobo, de coger el aullido del lobo Bueno, de activar la piedra del lobo y coger el aullido del lobo Digo, el aullido, no, perdón El golpe de escudo y demás Pues no pasa nada porque con cualquier tipo de golpe, después de que ellos nos ataquen, ya basta Bueno, aquí tenemos unas termas El agüita nos cura Y también hay una tienda en la cual podemos comprar cosas Si necesitamos algún objeto de curación o algo por el estilo, pues ahí los tenemos Aparte de flechas, pero de momento no tenemos arco, así que nada Venga, vamos allá, continuamos por aquí Este también tiene... Aquí me he equivocado, ¿vale? No quería demostrar que con el... Que con el candil también se puede hacer bola Pero es que me he equivocado, ¿no? Porque el golpe de escudo es justo el botón de abajo Pero como habéis visto, es que hasta golpeándolos con el candil Después de que ellos nos ataquen, se hacen bola Ahora, he pasado demasiado cerca Bueno, menos mal que estas fumarolas, ¿no? No nos hacen daño, simplemente nos lanzan por los aires O por el suelo Lo que venga antes Vale, aquí volvemos a hacer el plan chachigüera En plan cabra Poniéndonos las botas, eso sí, porque si no nos derriban Ahí estamos de nuevo Otro más Y fuera Son dos que vienen de seguidito Y ya está, ya podemos continuar nuestro camino Con ahí un corazóncete No me hace falta, pero ya que está ahí, lo voy a coger Y seguimos ascendiendo Y ahora me arrepiento yo de haber cogido el pad Porque estoy jugando con el pad De hecho, este pad no funciona demasiado bien El stick de movimiento, que es el izquierdo Tenía que haber cogido el mando, pero es que no encontraba el mando Así que digo, pues con el pad, mismamente Y ahora me estoy arrepintiendo porque Link me va un poquito mal a la hora de caminar Se va un poco Tiende a irse hacia la izquierda Bueno, venga Y una vez hemos superado a estos dos gorons que están ahí encima Ya podemos entrar En la cámara Yo la voy a llamar la cámara de los ancianos Ahí estamos Sí, es un... Es un... Es un ring de estos de sumo Sí, 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 sí Dejadle Que venían todos a por nosotros Y ahí está el gorro anciano Y no, no es Darunia Aunque ataquéis todos juntos No soy rivales para este joven Uojojojo El jujujú es de cosecha propia Soy Gorleone Uno de los gorro ancianos Las circunstancias han hecho que recaiga en mí la responsabilidad de liderar a los goron En lugar del gran líder, Gorokong ¿Eres de la aldea de abajo? Ya, más o menos Para ser un gorro humano es una proeza que hayas llegado hasta aquí Sin embargo Más allá de esta puerta hay un lugar sagrado para nuestra gente No se permite el paso a extraños ¿Cómo que no? Pues utilizo la técnica de la persuasión visual Parece que esto le ha convencido Si a pesar de todo quieres entrar deberás primero derribarme ¿Te atreves? Por supuesto que sí Y así es como Link salió volando de la montaña de la muerte ¿Por qué? Porque en este primer combate No nos dan la opción de dejarnos poner las botas de hierro Es decir Que nos van a pegar un tortazo Que vamos a salir del ring este ¿No? Del círculo Luego sí Al segundo intento ya podemos ponernos las botas y demás Venga, vamos allá Da igual lo que hagamos Nos van a pegar un sopapo ¿Listo? Venga Ahí está Toma Un Link volador No identificado Ese goro cuerpo tan flacucho no sirve para esto Vuelvo a intentarlo Sí, vamos a volver a intentarlo Pero esta vez nos ponemos las botas de hierro Es que antes no nos habían dado opción a ello Así que venga Vamos Link Ahora sí, ahora sí que le vamos a pegar una paliza Al goro corleone este Venga, vamos allá Yo ya estoy lista ¿Y tú? ¿Listo? Listísimos Y lucha Ahí, primero esquivamos Damos manotazo Y empujamos Vamos allá Vamos a esquivar de nuevo Manotazo Y empujamos Y tata Ya está Aquí se ha acabado el combate ¿Eh? ¿Qué te pensabas? Muchacho Veo el brillo del valor en tus ojos Claro que sí Por eso llevamos el símbolo de la trifuerza del valor ¿Quieres poner a prueba ese valor? Hombre Tanto como poner a prueba no Yo lo que quiero es ayudaros Está bien goro joven Tú y yo lo has tenido que ver Esta montaña está siempre en erupción Cuando la montaña empezó a escupir fuego Los cuatro ancianos y el jefe goro con Entramos en ella para saber que la enfurecía Los espíritus nos habían confiado un importantísimo tesoro Que debíamos proteger Pero en el instante en que goro con Puso sus manos sobre el tesoro Sucedió algo terrible Goro con adoptó la forma de un repulsivo goro monstruo Enloqueció sin control Destrozando todo a su paso Y las erupciones de la montaña fueron a peor Bueno No tuvimos otra opción que aprisionarle dentro de la montaña Pero para ello tuvimos que emplear todo nuestro poder Nos duele ver así a nuestro goro jefe Pero no tuvimos elección Y ahora necesitamos que alguien nos ayude Oh Te lo ruego Ayude a nuestro pueblo Salva a Goro Kong No cabe duda de que los espíritus te han guiado hasta aquí Yo, Gor Leone Te lo pido en nombre de un pueblo orgulloso Y poco acostumbrado a pedir favores Te lo ruego Ayúdanos Porfa, plis Recubierto de nata Eh, vosotros dos Dejad pasar al goro joven Y así es como ya podemos entrar A las minas de los Gorón Pero antes Antes Lo que vamos a hacer es abrirnos un atajo Hasta aquí arriba Porque nunca está de más tener un atajo Bueno, para bajar lo mejor que usamos el Gorón Monta Cargas Simplemente tenemos que dirigirnos hacia la salida Eh, ya nos ponen aquí Aunque no estábamos ahí Nos dirigimos hacia la salida Y este Gorón ya nos dice que Para bajar mejor el Monta Cargas Y demás Usamos el Monta Cargas Pulsando el interruptor Poniéndonos las botas Porque si no No pesamos lo suficiente Y llegaremos A A una sala, ¿no? Dentro de la montaña Nos quitamos las botas Y vamos a empujar Esta roca Ahí Le quitamos Del camino Este camino Nos lleva a las termas Esa zona termal Tenemos ahí las termas La tienda Por si necesitamos comprar algo Vale Y Un poquito más abajo Por aquí Y ya Tenemos otra roca Que si la empujamos Nos va a llevar A la base De la montaña Donde empezamos a A subir ahí Con los Ya lo diré Con los Gorón Ahí lo tenemos Esa roca gigante Que cayó del cielo Los Gorón Que nos impulsaban Hacia arriba Pues nada Ya está Ya tenemos El atajo hecho Es mucho más rápido Usar el atajo Que no tener que Estar escalando La montaña Vengamos por aquí Me va bastante mal El 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 joystick Este de la dirección Bueno Ya veremos A ver Que tal En los saltos Un poquito más adelante Cuando entremos Ahí al templo Miedito me da Bueno Templo Que me acabo de dar cuenta Las minas De los Gorón Si le llamo Templo Alguna vez No lo tengáis en cuenta Esto es porque En todos los celdas Es que si el templo De la oscuridad El templo El fuego El templo No sé qué Pues se te acaba Quedando el nombre Vale Las minas De los Gorón Fijaos Que expectación Causamos aquí Todo el mundo Esperando a ver Cómo entramos A las minas Y no os preocupéis Que rescataremos A Gorón Y nos haremos Con piezas de corazón El trozo de sombra fundida Y todo lo demás Primera sala De las minas Ya nos indican Ahí que hay un montón De plataformas Chorros de lava Vale Perfecto Lo que tenemos que hacer Es conseguir llegar Hasta Esa plataforma Que vemos Ahí al fondo Más grandota Saltando Estos pequeños salientes Que hay en la lava Bueno A ver qué tal Por aquí Despacito Uy Qué justito Me ha ido Ahí se me ha ido Un pelín el mando Venga Vamos a esperar A que Baje ahí El chorrete de lava Saltamos Ahí está Plataforma tan estrechita Y de aquí Tenemos que saltar A ese otro saliente De ahí Cuando la lava Este hacia abajo Y sal No No Ya lo estaba viendo Ya lo estaba viendo Antes de llegar Ya estaba viendo Que Link No había saltado Hacia el sitio Que yo le había dicho Que saltara Bueno Lo he dicho Que es que el mando Este no me va Demasiado bien Se va un poquito Hacia la izquierda Así que tengo que Intentar corregirlo Venga Saltamos de nuevo Con calma No hay prisa No hay prisa Link Si cae a la lava Resucita Al otro extremo De la sala Sí Pero resucita Y ahora Vamos a ver Si tengo un poquito Más de tino Aquí Con este saliente Si es que además Salta automáticamente No tenemos que hacer Nada Simplemente Dar la dirección Correcta Pero si la dirección Se mueve Pues vamos mal Rompemos estas tablas De madera Estas otras Aquí al fondo También Para luego No perder el tiempo Nos ponemos Las botas de hierro Y pulsamos Este interruptor Quiera Que esta Esta tubería Deje de escupir fuego Nos las quitamos Y rápidamente cruzamos ¿Por qué? Porque dura un tiempo limitado Esto de tener la tubería apagada Aquí repetimos lo mismo Botas de hierro Pulsamos interruptor Y se apaga Esa tubería de allá Nos las quitamos Y vamos corriendo Corre Link Corre Saltito por aquí Cruzamos Ahí Y Y Y Tenemos un enemigo Uy que justo Lo he dicho Es un enemigo Que nos lanza Bolas de fuego Pero lo ignoro Y voy a subir Directamente Por esta escalera De aquí Venga Ahí lo tenemos Y al fondo También de esta zona De la De rejilla De metal Tenemos un Un cofre Y un enemigo Envuelto en fuego Vamos a quitar al enemigo Ahí Perfecto Y vamos a abrir el cofre Que bueno Contiene rupias ¿Vale? Pero No vienen mal Unas cuantas rupias Espera que Ojo No estoy dando Ni una Aquí con los botones Estoy mirando Para la pantalla Y no estoy dando Los botones correctos Vamos a quitarnos Las botas Que me las había puesto Aquí Porque si Y Y El enemigo Este de lava Lo que ha hecho Es que me de Cuenta De que no llevaba Equipado El El Esto El escudo Iliano De metal Con esto Podemos devolver Los proyectiles No se quema Con el fuego Como el de madera Así que Venga Con nuestro escudo Nuevo Que para algo Nos lo hemos comprado Que nos costó 200 rupias Vamos a seguir Saltando por aquí Estos salientes Tenemos que Pisar ese interruptor De ahí Para que se nos Apague El interruptor Bueno La tubería de fuego Que hay al otro lado Cuidado con ese enemigo Que se cae Del Del techo Vuelto en llamas Ahí Vamos Vamos a Pisar el interruptor Con Con las botas De De hierro Ahí al fondo Se apaga El fuego Y ahí hay que correr Hay que correr Hay que correr Con cuidado De no caernos Eso sí Y Porque Ahí va Intentaba esquivarlo Pero no me ha dado tiempo Bueno No me voy a parar A matarlo Porque si no No nos daba tiempo A llegar hasta aquí Bien Una vez hemos superado Esto Simplemente Tenemos que Saltar A esa plataforma De metal Desde aquí Así Ponernos las botas De hierro Para que el peso La haga bajar Del todo Y con esto Se abrirá La puerta Ahí se nos abre El paso A la siguiente zona Bien Antes de salir Vamos a acabar Aquí con todos Los bichitos Ahí que no nos molesten Y voy a ver Si recupero Ese medio corazón Que me falta A ver Por aquí no Por aquí nada Vamos a ver Levantando piedras No A ver Esta otra pequeñita No Y el barril Ahí En el último En el último Me lo han dejado todo Bueno A ver No era necesario Solo era medio corazón Pero ¿Qué haría pasar aquí Con todos los corazoncetes? Estamos en la sala 2 Que es la segunda Que nos encontramos En el templo Ya sabéis Que yo solamente Le pongo un número A las dos o tres Primeras salas Porque luego Ya son tantas Que me pierdo Pero bueno Estamos en la segunda sala Vamos allá Primero Tomaremos La rampa De la derecha Para Bajar Y conseguir Y conseguir Una llavecita En un cofre Bueno Ahí tenemos el cofre Primero vamos a quitarnos De en medio A estos bichos Así que no nos molesten Ahí Venga Y este otro También Fuera Perfecto Pues Sin nadie Que nos moleste Vamos a abrir el cofre Que como os decía Contiene Una llave Pequeña La vamos a utilizar Ahora En nada Para poder Seguir avanzando Subimos Por donde habíamos Bajado La rampa Y ahora Cogeremos La otra rampa Que había A la izquierda Que en esta ocasión Pues sube Un poquito Saltaremos Encima De estas Plataformas Que se mueven A ver Así Rápidamente Aquí podemos Descansar Vamos a saltar Esta otra Así Y ahí Perfecto Y llegamos A esta zona Que contiene Una puerta Con un candado Como acabamos De recoger La llave Lo abrimos Y ahí estamos Siguiente sala Esta sería La 3 Bueno Por aquí Por aquí Vamos a Bajar Por esta rampita Bueno Se baja A poquito Pero se Se baja Se baja Y aquí tenemos Un enemigo Que hay que Es un Mini dodongo De estos Que hay que Cortarle Bueno cortarle Si hay que Golpearle en la cola Para que se muera Ahí Fuera Que podemos Pasar de él Pero en este caso Es mejor Eliminarlo Porque así No nos molesta A la hora de saltar Hacia estas Plataformas Venga Vamos allá Con calma Aquí no hay ninguno Bien Vamos a esperar A que ese chorro De lava Baje Bien Perfecto Y vamos a ir Hasta esa otra Plataforma Donde hay otro Dodongo De estos Esperándonos Que te mueves No pues nos está Mirando ahí Pues voy a intentar Ir un poquito Así Vale Perfecto Este podéis matarlo O no podéis matarlo Si lo matáis Luego nos molestará Que voy demasiado rápido Menos mal que no me he caído A la lava Si lo matáis Luego nos molestará A este si que lo vamos a matar Si o si Porque si no No nos va a dejar hacer Lo que tenemos que hacer aquí Venga Vamos allá Lo malo De estos Es que Te señalan Dos puntos O sea Dos zonas La cabeza Y la cola Venga Ahí Ya te has muerto Perfecto Mira un corazón Bueno Bueno que tenemos que hacer aquí Aquí tenemos que estirar De esa De esta argolla Para que este muro Este muro que Que está atado A la cadena Se mueva Luego con el Luego va a ir desplazándose De nuevo poco a poco Hasta su Ubicación Normal Y esto lo que hará Será abrirnos el paso Para poder salir de esta sala Venga Vamos allá Yo estaba esperando A que más o menos El chorro de lava Estuviera a mitad De su tiempo Para luego ir corriendo Saltar Saltamos por aquí Y ahí es donde Pasamos corriendo Venga Perfecto Estamos en una nueva sala Una sala inundada Por el agua Nos van enseñando un poquito Que es lo que nos encontramos Por aquí Esta curiosa estructura Que está por las paredes Que parece mineral Y que tenemos que hacer aquí Pues tirarnos al agua Ponernos las botas de metal Para sumergirnos Pasar por este hueco Y pisar el interruptor Este interruptor Activa un imán Que hace que Nos lleve Hasta esta zona De mineral Por así llamarlo De imanes Y podamos subir Y caminar por ella Y subir A esta otra Puerta Y pasar A la siguiente habitación Ya veis que Nos encontramos al fondo Con un gorón Anciano Vamos a hablar con él Y nos va a contar Cuatro cosillas Ah Si Había sentido Una presencia Pero me sorprende Que sea la de un joven Gor humano He oído hablar de ti Y si Gor Leone Tiene fe en ti Debe de ser Porque tu corazón La merece Soy uno de los cuatro Gor ancianos Me llamo Goramoto Joven humano Te ruego Que nos prestes Tu fuerza Y nos dan Una pieza De la llave Necesitamos Encontrar A los otros Dos ancianos Que están por ahí Perdidos en el templo Para que nos den Las otras dos partes De la llave Y así Salvar A Gorokong Venga Pues si No te preocupes Que buscaremos Al resto De los gor ancianos Entre otras cosas Entre otras cosas Primero Este cofre Grandote De aquí Nos va a dar El mapa De la mazmorra Así sabremos Siempre Las salas Que hay Nos falta La brújula Y con la brújula Ya nos indicará Todos los cofres Que Y cositas interesantes Que hay por recoger En la mazmorra Aquí tenemos 20 rupias En este pequeño Cofrecillo Y en esta sala Subiendo por esa escalera De mano Que tenemos ahí Al fondo Voy a rodear aquí Que mal me va El joystick De verdad Subiendo por Esta No Por ahí No Por la escalera Link Por la escalera Pues eso Que arriba Encontraremos Una vasija Donde está Escondida Ucayaya A ver No Por ahí No Por aquí Perfecto Ahí están Las vasijas Y ahí vemos La cabecita Ya de Ucayaya Saliendo Cogemos la vasija Y ya Ella sola Se presenta Ahí está Es que es un bicho Bastante curioso Por fin Por fin fuera El joven del otro día Me alegro de volver a verte Vamos a seguir el viaje juntos otra vez Llámame cuando quieras salir Ucayaya Nos permite Salir de la mazmorra Y luego volver justo en el punto Donde habíamos dejado a Ucayaya Esto está genial Porque si no de otra forma Por ejemplo en el Ocarina of Time Cuando salíamos de la mazmorra Teníamos que volver a hacer Todo el recorrido Hasta donde nos encontráramos De nuevo Bien Con las botas de metal Vamos a caminar Por estas paredes Y como me gusta esto Es un poco psicodélico Y a veces Según en que posición estés No sabes muy bien Hacia donde te diriges Pero está genial Y bueno Nos podemos quitar las botas En cualquier momento Mientras caigamos ahí En la zona De la repisa Ya nos sirve Y salimos Estamos deshaciendo El camino andado Pero esta vez Un nivel por encima En una zona superior Pulsamos el interruptor Aquí con nuestras botas Un imán nos lleva Hasta el techo Y aquí Vamos a ir primero A recoger Una pieza de corazón Que hay en un cofre Importante Las piezas de corazón Ya tenemos ahí Cinco corazones Uno que conseguimos Reuniendo piezas De corazón Y el otro Porque empezamos con tres Y el otro Que nos lo dio El jefe Del templo Del bosque Aquí tenemos Nuestro cofre Con la pieza De corazón Ahí está Ya llevamos dos Dos para un nuevo Contenedor Me refiero Nos faltan tres más Y tendremos Un corazón sete más Venga Vamos ahí Caminando 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 Eso sí Ahora nos toca hacer Un recorrido Bastante larguito Para salir De esta sala Es la única pega Yo que le Que le encuentro A esto De las botas Por el techo Que son bastante lentos Camina es muy lento Y se tarda bastante En desplazarse Y sí A ver Por aquí Vamos a eliminar Este Un poquito de cerca Ahí perfecto Eliminamos A ese monstruo Que no nos moleste Y vamos Haciendo El recorrido Por aquí Así Vamos rodeando Toda la estancia Porque No hay otro camino Para llegar Donde queremos ir Que es a la puerta Bueno Al otro lado A la puerta Ahí vemos En el minimapa Dos rayitas Amarillas Que son las puertas A ver Por ahí El centro Que nos lleva A una zona Sin salida Es por aquí Así Sí Es un poco pesado Es un poco pesado Pero no hay otra No hay otra Podríamos haber ido Joder Como estoy Se me traba el mando Se me traba la lengua Digo que podríamos haber ido Más directamente Pero nos habríamos dejado La pieza del corazón Y una pieza del corazón Es una pieza del corazón Que luego viene muy bien Además Esto es una guía De 100% Así que hay que recogerlo Todo Venga Ya casi estamos Ya casi estamos Tenemos que llegar A esa plataforma De ahí Con las dos Antorchas Es este Camino El que hay pegado Pegado a la pared No Este que llega Un poquito por el medio Andando por el techo Eso sí Y una vez por aquí Cuando estemos seguros Ya que hemos llegado A zona segura Nos quitamos las botas Nos dejamos caer Y abrimos la puerta Volvemos A la A la sala 2 Lo que pasa Que estamos En un nivel Un poquito Por arriba Estamos en una plataforma Que antes no podíamos Acceder a ella ¿Y qué es lo que tenemos Que hacer aquí? Pues conseguir llegar A la zona Del nivel 2 De esta sala Y para ello Nos serviremos De estos interruptores Que activan los imanes Eso sí Antes Eliminamos al personal Ahí Pero si ya eliminé A vuestro jefe Ahí en jabalí ¿Por qué nos morís Ya todos? Y me dejáis tranquila Bueno Pulsamos interruptor Con las botas Se activa Esta grúa Ahí con el imán Y hace un recorrido De al centro Que es donde estamos Se va Hacia la derecha Vuelve al centro Se va A la izquierda Y así Sucesivamente Bueno Ahora mismo está en el centro Y a nosotros nos interesa Que mirando así Ir hacia la izquierda Venga En este caso Si nos ponemos mirando Hacia el centro Pues nos llevará Hacia la derecha Aquí es donde tenemos Que llegar Esta plataforma De aquí arriba Bien Y aquí Tenemos que eliminar También a estos bichos Para que no nos molesten Ni nos dejen hacer Las cosas Tranquilamente Había Vale Había ahí un Un murciélago De estos en llamas Voy a ver si le doy Con el tirachinas Y ya No te he dado Bueno no pasa nada Apuntamos luego automáticamente Porque venía directa Por nosotros Nuevo interruptor Que pulsamos Y nueva grúa Con imán Que se activa Esta no tiene pérdida Solo hace este recorrido Nos llevará aquí Ya estamos En el nivel 2 De la sala 2 Tiene dos niveles Está más morrita Venga Bichos fuera Para que no nos molesten Y ahí había un corazón 7 Y Viene o no viene Es que Veía por ahí Que el link Estaba atento A un enemigo Pero parece ser Que el murciélago Nos acerca Pues nada Cruzamos A la siguiente sala Tenemos un montón De estas arañas saltarinas Que van sobre el agua Vamos a eliminarlas A todas Para que no nos cause Ninguna molestia Mientras estemos Haciendo las cosas Luego Ahí Fuera 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 Nos queda una Ven aquí Arañita Y Chimpun Vamos a coger el corazón Bien Bueno esta también nos dejaba un corazón Ahora Nos tiramos al agua Ahí tenemos un cofre Nos acercamos nadando a él Y cuando estamos cerquita Nos ponemos las botas Nos podemos poner las botas antes Si Pero caminar bajo el agua Nos consume oxígeno Y si se nos acaba el oxígeno Pues link Se ahoga Le quita Le quita un corazón Creo No lo sé Porque nunca me paraba a probarlo Nunca me paraba a probarlo Siempre he intentado Que el oxígeno no se me acabe nunca Ahora Nadando Vamos a llegar Hasta el otro extremo De la sala Ahora nos hundimos Y Bueno Aunque podemos pasar por ahí Tranquilamente Sin necesidad De mover el bloque Vamos a mover el bloque Así se queda el espacio Bien abierto Vale Subimos a la superficie Desde aquí Vamos a trepar por este murete Y a pulsar ese interruptor Ya sabéis Poniéndonos las botas de hierro Se activará Ese imán De ahí Que lo que hará Será llevarnos hasta el techo Y desde el techo Es un momento bastante divertido Que a mi me gusta bastante Porque es como un salto de fe Ahí está Y además Me encanta cuando el link Es absorbido aquí por un imán Porque va dando vueltas Y venga Caminando por el techo Vamos a llegar Hasta esta otra Plataforma Nos dejamos caer Y aquí tenemos Otro interruptor El cual hay que pulsar Vamos a pulsarlo Así Y se activa Ese imán Que hay en la pared Esto que quiere decir Que tenemos que dejarnos Caer Ahí en mitad Del chorro Desde Desde la reja Ahí arriba Un salto de fe Venga Con las botas Puestas Porque si no Nos caeremos al agua Vamos a centrarnos Ahí Y link Que no quiere caerse Si tienes que dejarte caer Y ¡Ay! Cual pedoncilla Es absorbido ahí Por la fuerza del imán Me encanta Es un momento divertido Y nada Ahora ya sabéis Vamos siguiendo el camino Llegamos aquí Nos quitamos las botas Nos dejamos caer Tenemos un cofre Con un puñado de rupias Vamos a Epa Que me equivoco de botón Cogemos ahí la rupia Son 20 Tenemos Un interruptor de estos Con forma de De rombo Lo tenemos que Golpear Y saltar A esa Plataforma De ahí abajo Que es donde se abre la puerta Pues nada Venga ¡Corre link! ¡Corre! Ahí está Buen salto Y con tiempo limitado Porque si no Se nos cierra Enemigos fuera Y Esto es un buen punto Para dejarlo aquí Así que Como siempre chicos Espero que os haya gustado Gracias por vernos Y nos vemos en el próximo episodio Terminando las minas de los Gorón Que yo la llamo templo Pero ya es por costumbre Pero son las minas de los Gorón Así que ¡Hasta luego!